A continuación vamos a pasar a la conferencia de Lorena Robredo. Lorena Robredo es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Fotografía y desde el 2016 forma parte del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Ha participado en distintos cursos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre coleccionismo y también en otros foros. Desde el 2018 realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en el programa de Historia Moderna. Sus investigaciones se enmarcan en la temática del papel de la mujer en la música de la Corte Española del siglo XVIII, por lo tanto es más que pertinente su presencia aquí, pero además es la conservadora de instrumentos musicales, textiles, decorativos y del Palacio de Río Frío en Patrimonio Nacional, un ejemplo de los magníficos profesionales que tiene Patrimonio Nacional para cuidar de sus inmensas colecciones y en este caso de una colección muy especial que es la de instrumentos y que seguramente también en su conferencia conoceremos la importancia de las mujeres también y sus vínculos directos con esa magnífica colección que, como ha dicho Cristina, va más allá del cuartete de extradivarios decorados y tiene piezas de una magnífica calidad. Muchas gracias cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias Judith, gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a Judith Ortega que haya querido contar conmigo para hablaros de las colecciones de Patrimonio Nacional vinculadas con la música. Para mí es un orgullo entre tanta gente preparadísima. Y en segundo lugar, quiero agradecer también a Patrimonio Nacional la decidida apuesta que cada día está haciendo de manera más importante por la música. Para mí, bueno, desde que empecé a trabajar en esta casa pedí que me diesen los instrumentos musicales, no fue inmediato. Y cuando ya conseguí hacerme responsable de esta colección que me ha conquistado, desde el primer día he intentado poner en valor esta colección que, aunque no es muy numerosa, sí es importantísima. Y bueno, ver que poco a poco se está dando visibilidad a nuestros instrumentos y que cada día se hacen más acciones como la tarde de hoy, para mí es muy importante y es un orgullo el poder desarrollar mis funciones profesionales en esta casa. Así que gracias también a Patrimonio Nacional por organizar actividades como esta. Bueno, hoy quiero hablaros de las colecciones de instrumentos musicales que tenemos aquí en Patrimonio Nacional, no solo en el Palacio Real, sino en todos los reales sitios. Y vamos a utilizar un hilo conductor particular, que son aquellos instrumentos que están vinculados de una manera más decidida con el mundo femenino. No quiero decir que instrumentos de los que no hablen no hayan podido ser tocados por mujeres o los instrumentos de los que hablo hayan sido sí o sí tocados por mujeres, pero sí que culturalmente, como bien has puesto Nieves con anterioridad, algunos instrumentos están más vinculados a las mujeres. Me gusta comenzar a hablar de música y mujeres con esta frase del Papa Inocencio XI, es de 1686, y dice la música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, porque las mujeres se distraen de las funciones y las ocupaciones que les corresponden. Ninguna mujer con ningún pretexto debe aprender música ni tocar ningún tipo de instrumento. Bueno, afortunadamente esto no fue así e incluso ya en esta época hubo grandes mujeres que se saltaron este tipo de recomendaciones. Pero sí que es cierto que los instrumentos musicales han estado más permitidos, sobre todo en ciertos foros, para hombres que para mujeres. En todo este proceso de revisión que se está haciendo en general, no solo desde el punto de vista de la música, repasemos las últimas exposiciones que está haciendo el Museo Nacional del Prado, por ejemplo, hay un proceso de revisión del papel de la mujer en las artes en general. La música no debe quedar atrás y simplemente creo que todas estas acciones en las que se visibilice el papel que la mujer ha jugado en distintos aspectos de la creatividad, son necesarios simplemente para reescribir la historia desde un punto de vista un poquito más real. La primera duda que surge es si los instrumentos tienen género. Los instrumentos no tienen género, pueden ser tocados igualmente por hombres o por mujeres, pero sí que es cierto que lo que tiene género es la educación que reciben las mujeres o los ambientes o los espacios en los que se desarrolla la actividad femenina. Hay algunos aspectos que vinculan algunos instrumentos a los hombres y otros más a las mujeres, como por ejemplo la postura del cuerpo. Vemos en estas imágenes una forma más decorosa de tocar la violada gamba o los contrabajos, violonchelos, y va a tener que pasar mucho tiempo hasta llegar a imágenes tan potentes en las que una mujer pueda presentar una postura del cuerpo poco decorosa en otras épocas para la práctica de instrumentos de estas características. Otro de los aspectos que vinculan a un instrumento, al mundo femenino o masculino, pues pueden ser también las connotaciones guerreras, la fuerza, así todos los instrumentos que requieran una mayor corpulencia para ser tocados, todos los instrumentos asociados al mundo bélico, como los de percusión, de metal, pues están más asociados al mundo masculino. Y luego también hay un aspecto a destacar, que es la asociación de un instrumento al ámbito doméstico, a la domesticidad. Así, los pianos o las arpas son instrumentos muy vinculados a la mujer, pero es que a la vez son instrumentos que no se pueden transportar. Y históricamente el espacio de desarrollo de la vida femenina ha sido el hogar. Por lo tanto, pues los instrumentos que vinculamos a las mujeres son aquellos que están en casa. Entrando ya de lleno a las colecciones de instrumentos musicales de Patrimonio Nacional, parece que es poco procedente hablar de colecciones de instrumentos musicales sin poner aunque sea una pequeña foto del cuarteto Stradivarius, como comentó mi compañera Cristina Moore al principio. Pero no, hoy no hablaremos de Stradivarius, sino que vamos a hablar de estos otros instrumentos. Hay mujeres violinistas, afortunadamente, como Luisa Gervini, me viene a la cabeza en el siglo XVIII, pero no es lo más frecuente. La colección de instrumentos musicales de Patrimonio Nacional se compone de en torno a unas 350 piezas aproximadamente, aunque inventariadas hay muchísimas más piezas asociadas a esta colección, como veremos algún otro ejemplo, pero pues los estuches también están inventariados, los arcos de violín también están inventariados, pero como instrumentos que produzcan sonido, en torno a unas 350 piezas. De estas 350, consideramos que en torno a 40 o 50 son piezas absolutamente excepcionales, de primer orden dentro del mundo de la organología. ¿Y por qué son tan especiales estas piezas? Pues porque son piezas que están creadas, diseñadas para la familia real. Tened en cuenta que un luthier, un constructor de pianos o de claves o de guitarras, como vamos a ver, a la familia real le va a presentar como carta de presentación su mayor desempeño artístico. Y en muchas ocasiones, de hecho, son instrumentos que tampoco están pensados para ser tocados, o su principal valor no va a ser su sonoridad, sino el desempeño artístico o alardes técnicos que hablen del constructor. Vamos a ver distintos ejemplos en los que regalar instrumentos a los reyes, al fin y al cabo, era una cuestión de marketing. Entonces, bueno, como digo, son instrumentos excepcionales. Si hablamos de la mujer y la música cortesana y estos instrumentos, tenemos que hablar de dos ámbitos concretos. Por una parte, el ámbito de la música cortesana, la música profana, la música de cámara, también estudiada por Judith Ortega. Y por otro lado, tenemos que hablar de la música religiosa asociada a la liturgia, como en la Real Capilla, también estudiado por Luis López Morillo. Entonces, no obstante, dentro de lo que es la música litúrgica o la música religiosa, no podemos hablar de la Real Capilla, porque Luis, mejor que ninguno de nosotros, sabe que ahí las mujeres yo creo que no entraban ni siquiera para pasar el paño, o sea... Pero sí tenemos que hablar de lo que son reales conventos femeninos, donde las monjas practican música, componen música, estudian música, enseñan música a las colegialas, pero sí que es cierto que también es un ámbito en el que rastrear la práctica musical femenina es complicado, porque la documentación es muchísimo más escasa que en el ámbito de la música de cámara, donde sí que queda un registro de cuentas, etc. De hecho, si pensamos en reales conventos femeninos, como puede ser aquí al lado, en la Encarnación, descalzas o en Valladolid, tordesillas, las huelgas en Burgos, si pensamos en los que están junto al Palacio Real, los propios maestros de capilla, es el maestro de capilla de la Real Capilla, o sea que beben un poco también de la Real Capilla de Palacio. Por lo tanto, la actividad que desarrollen las monjas, la actividad musical va a estar ceñida a un ámbito más privado de sus propias celebraciones, de sus autos, sus teatros, su actividad interna. Aunque también tocan el órgano, aprenden a tocar el órgano y hay mucha, bueno, mucha no, pero existe documentación en la que se habla de cómo una monja está exenta del pago de la dote para el ingreso en el convento, sí sabe música. También hay anuncios en el Diario de Madrid en el que se piden monjas organistas para determinados conventos, o sea, está más que comprobado que las monjas son músicos. Pero sí que es cierto que la documentación en el ámbito cortesano se reduce más a una documentación epistolar, una documentación de carácter más antropológico, que es bastante más difícil de rastrear. Sí existe un documento muy interesante de las descalzas reales, que son los papeles pertenecientes al culto divino, ceremonias en el coro, modo de hacer las pruebas para recibir las novicias, modo de salirse antes de profesar y el repartimiento de las 24 horas del día en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Bueno, pues aquí he puesto la única página en la que en toda esta actividad que se describe, que se desarrolla dentro del Monasterio de las Descalzas Reales, esta es la única página en la que aparece una mujer junto a un instrumento musical, que es una campana. Y tampoco aparece este instrumento con la función de producir música, sino más como instrumento idiófono, llamador, o para ordenar, en este caso, la llevada y la traída de las novicias. Pero sí que hay instrumentos musicales en los conventos femeninos. Desde el punto de vista antropológico, me resultan interesantísimas las campanas. Hay una importante colección de campanas, tanto de mano como las grandes campanas de los conventos femeninos. Y luego hay otros instrumentos interesantísimos también desde el punto de vista etnográfico, que son todo este tipo de matracas, carraclas, tabletas, carracas, que se utilizan como ruido de tinieblas, el ruido que provoca, simboliza el dolor por la muerte de Cristo. Y también se utilizan en rituales de conducción de ánimas, sobre todo asociados también a la Semana Santa, y no dejan de ser instrumentos musicales. Pero también tenemos otros importantísimos instrumentos musicales dentro de los conventos femeninos, como es el importantísimo Virginal de Hans Bosch. Una pieza de 1578, que se conserva en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas, y que ahora mismo está en el Palacio Real de Madrid. Igual muchos de los aquí presentes lo conocéis porque ha dado bastantes ríos de tinta últimamente, porque en este momento se está estudiando, está siendo un proceso precioso e interesantísimo. Este instrumento es un instrumento de carácter cortesano y existen distintas ideas de cómo pudo llegar al monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Una de ellas es que pudo pagarse como dote para el ingreso de alguna novicia. Tengamos en cuenta que en estos conventos, en estos reales patronatos femeninos, vinculados a la corte, no entraba cualquier niña, sino niñas de familias nobles, de familias muy elevadas, que podían tener acceso a este tipo de instrumentos. Documentalmente, se sabe que un hijo de Hans Bosch llegó a España con dos instrumentos de estas características y quizá este fue uno de esos instrumentos. Sabemos que la vinculación con Hans Bosch desde luego es ineludible porque está firmado por su autor y está fechado, o sea que no cabe duda de la autoría. Y la importancia de este instrumento es que es el único que conservamos o que sepamos que se conserva a día de hoy de Hans Bosch. Sí que existen otros instrumentos y Hans Bosch, la importancia de Hans Bosch, es que es el maestro de la saga de los Ruckers, que tanta gloria dio a los virginales flamencos con posterioridad, pero de su maestro solo se conserva este. Vemos aquí algunos detalles, como la decoración de la tapa, en la que vemos una escena cortesana, en la que aparecen además distintos instrumentos musicales y que sería interesantísimo que hiciésemos un estudio iconográfico de los mismos. Y vemos además, bueno, pues es una escena cortesana por distintos símbolos como la profusión de pavos reales, que obviamente aquí no se ve, también los ciervos, y bueno, pues es una escena que aunque desde el punto de vista pictórico no tenga un valor, no sea una obra de primer orden, sí que es muy interesante, bueno, pues por toda esta iconografía que muestra. Otros aspectos interesantes de este instrumento, por ejemplo, es el hecho de estar decorado con papeles pintados, con estos delfines estilizados, que posteriormente van a utilizar también los Ruckers, y aparece, aunque aquí no se ve, en la parte baja de las teclas, también caracteres hebreos, o sea, papeles impresos con caracteres hebreos, que van a aparecer también posteriormente en los instrumentos de los Ruckers. Uy, perdón. Siguiendo con el ámbito de la música litúrgica, vinculada con estos reales patronatos femeninos, tenemos que hablar de la reina Juana y de su reclusión en Tordesillas, porque se sabe que la reina Juana tocaba el órgano, en el inventario que hay a su muerte, en 1555, se destaca esta frase, en la que dice que se vos cargaron más unos órganos que se compraron del monasterio de San Pablo de Valladolid, el año de 1579, para la capilla de la dicha reina, según pareció por un libro. Bueno, existen datos documentales de que la reina Juana toca el órgano y conservamos este órgano que ha pasado a la historia como el realejo de la reina Juana. La vinculación directa con la reina Juana es dudosa, probablemente nunca lleguemos a saber si lo tocó o no. No parece, desde luego, que llegase al monasterio con este instrumento entre sus bienes inventariados a la llegada de 1509, porque para empezar, este no es un instrumento que parezca del ámbito cortesano. La factura es muy popular, es un mueble de pino de carácter castellano, con sus cuarterones, es el típico mueble castellano, la decoración también es muy popular y probablemente no sea el instrumento que se pueda vincular con una reina como la reina Juana I de Castilla. Que lo tocase o no, que coincidiesen en el tiempo y en el espacio la reina Juana y este instrumento, pues nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que es un instrumento excepcional, que se conserva y que también ahora mismo tenemos en el Palacio Real de Madrid, porque vino junto con el virginal y se está procediendo a su estudio. Sí que parece que hay distintas épocas, es difícil, va a ser difícil documentar cuáles son las partes más originales o más antiguas del instrumento. Parece que el cuerpo superior pueda ser lo más antiguo, la tubería probablemente sea de algún punto del siglo XVIII o XIX. En cualquier caso, es una buena muestra de lo que pudo ser la organería de la época renacentista en Castilla o posterior. Tampoco lo sabremos. Aunque no esté vinculado con el ámbito conventual, sí que he querido, por similitud con el instrumento anterior, destacar aquí este órgano también realejo, que se encuentra en el escorial, en las habitaciones de la infanta Isabel Clara Eugenia, y que en este caso vemos la diferencia con el anterior. Aquí sí tenemos un instrumento de corte, un instrumento real, que aparte tiene el escudo imperial de Felipe II. Todas las tallas del instrumento son muchísimo más ricas, carecen ya de ese carácter popular. Y este realejo del siglo XVI sí que está perfectamente documentado. Y, bueno, tampoco sabemos si lo tocó la infanta o no, pero sí que es un instrumento que podía haber sido tocado por mujeres. Para terminar ya con el ámbito de la música religiosa, la música litúrgica, me gusta terminar con esta imagen, este cuadro de Rafael, de Santa Cecilia, que me parece muy, muy descriptivo para hablar de otro de los instrumentos fundamentales, instrumentos musicales, que están vinculados al mundo femenino y que es la voz. Porque lo que sí sabemos seguro es la capacidad coral de todas las monjas, el canto que se llevaba a cabo en los monasterios femeninos. Y este instrumento, o sea, perdón, este cuadro que está bien analizado en el libro de Bernard Seve, El instrumento musical, un estudio filosófico, cuya lectura recomiendo, por ser un libro muy, muy interesante, analiza este cuadro de una manera que me resulta muy, muy, muy bonita, porque habla de cómo los instrumentos musicales que tienen una corporeidad y una existencia material están tirados en el suelo y el órgano está en mitad del cuadro, un poco como intermediario entre ese mundo terrenal y el mundo, y el rompimiento de gloria, el mundo celestial, como ese instrumento intermedio entre lo que es puramente terrenal y lo que ya es el ámbito celestial. Y en el ámbito celestial, los ángeles solo tienen como instrumento la voz, se han despojado ya de todo lo material. Ahora sí vamos a llegar al ámbito de la música de corte, música de cámara, música profana, y vamos a analizar un poco estos instrumentos tocados por las reinas. Tengo que empezar directamente con la dinastía de los Borbones, porque de los Austrias únicamente conservamos como instrumentos dentro del ámbito profano, pues ese realejo, algunos restos de bajón que no es un instrumento asociado a las mujeres, pero así dentro de lo que puedan ser instrumentos femeninos, pues los comentados dentro del ámbito litúrgico, pero no se conserva mucho más de las reinas de la dinastía de los Austrias. Tenemos que iniciar ya con Felipe V. Y me gusta empezar con este cuadro porque es un poco la transición entre Austrias y Borbones, el emblema de los Austrias por antonomasia, que es San Lorenzo del Escorial. Y aquí encontramos a Felipe V con su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya. Voy a ir repasando cada una de las reinas. No de todas conservamos instrumentos, de hecho, conservamos instrumentos de bastantes pocas reinas, pero bueno, vamos comentando qué gustos o qué inclinaciones musicales tenían cada una de las reinas. La primera de ellas, María Luisa Gabriela de Saboya, no parece que tuviese una formación musical muy extensa. También es cierto que se entrega a las labores matrimoniales con la edad de 13 años, con lo cual también su etapa educativa se recorta muchísimo. Y aunque no tenga una formación musical muy, o por lo menos no se sabe o no se tiene constancia de la misma, muy extensa, sí que tuvo un interés por agradar al pueblo español, también en un momento muy complicado, de entrada de una dinastía francesa en la que hay que gustar. Y el pueblo español tampoco acogió con los brazos abiertos a Felipe V. Y entonces, pues parece que María Luisa Gabriela de Saboya sí quiso un poco hacer esos guiños a lo español y se sabe que fue discípula de Santiago de Murcia, guitarrista y teórico, con lo cual estudió... Estudió... Perdón, es que no sé dónde está el ratón. Estudió... Perdón. Disculpadme, es que no sé... Ahora. Perdón, perdón, perdón. Sí sabe que estudió... Estudió guitarra y debió estudiar también clavecín, pero las noticias sobre esos estudios de clave son más exiguas. Con Isabel Farnesio, que he dejado el D, pero me han dicho que ahora mismo está como siendo sometido a muchísima revisión y hay que llamarla Isabel Farnesio, sin el D. Me lo corrigió el otro día mi compañera de despacho y me dijo, no digas de Farnesio, que eso ya está superado, así que lo siento porque se me ha quedado ahí el D. Pero Isabel Farnesio sí que tuvo un papel muy decisivo en la música de su momento. Fue una gran incorporadora de los gustos italianos en la música de corte, la ópera italiana. Y además es que es una reina que tuvo una formación musical extensa y de la que hizo Gala y se sabe que tuvo un papel muy, muy importante en toda la actividad musical de la corte. No en vano a ella se debe la llegada de Farinelli, que tantas glorias dará también ya durante el reinado siguiente. Se sabe que Isabel de Farnesio tocaba el clave, de hecho hay un pasaje que está relatado por el marqués de Cursi en el que en el viaje de Isabel Farnesio a España para en Bayona para visitar a su tía la reina viuda Mariana de Neoburgo y mientras ella se describe como en esa velada mientras Mariana de Neoburgo canta Isabel Farnesio la acompaña con el clave. Aquí tenemos un cuadro que se conserva en las colecciones reales que es la velada musical de Michel Anzouas en la que vemos cómo una mujer toca el clave y aunque parece que es una imagen que no corresponde con un hecho histórico que sucediese de manera segura sí que puede reflejar lo que pudo ser una velada de corte una velada musical en la corte. Y hablando de clavicordios tenemos que hablar de otro instrumento un clavicordio del siglo XVIII conservado también en Santa Clara de Tordesillas parece que también es un mueble popular que no tenga la riqueza de otros pero es un instrumento muy interesante vemos que en la tapa tiene a la Virgen del Rosario y bueno como digo es un instrumento castellano y existe además en este caso aparece está en un igual que hemos visto que el clave se tocaba en Palacio como en el cuadro de Michel Anzouas también aparece en los conventos y sí que he encontrado documentación por ejemplo del Colegio de Santa Isabel en el que en los inventarios se puntualiza la existencia de clavicordios que están dedicados a la enseñanza de las colegialas lo cual también es muy interesante porque en el siglo XVIII estas colegialas las alumnas que están en el Colegio de Santa Isabel reciben formación musical y en concreto reciben estudios de clavicordio también el clavicordio era un instrumento muy utilizado para el estudio y para la formación por su sonido un poquito más suave pues parece que estaba vinculado con la educación musical con Bárbara de Braganza llegamos a otro de los grandísimos e interesantísimos momentos de la música de corte bien estudiada por Judith Ortega por Cristina Fernández y en este caso como decía anteriormente pues tenemos con nosotros a una reina con una importantísima formación musical ya empieza a tomar clases con Scarlatti en la corte portuguesa desde los ocho años viene con él que también jugará un papel importantísimo en la música de corte y la relación que ya se establece con con Carlo Broschi con Farinelli Scarlatti y Bárbara de Braganza pues dará algunos de los momentos más interesantes de la de la música de corte en los inventarios a su muerte pues se encuentran distintos instrumentos de tecla hasta doce instrumentos de tecla algunos donó a Farinelli que se lleva en su exilio cosa que muchos españoles tampoco han perdonado a Bárbara de Braganza porque hoy en día no contamos con ellos en las colecciones españolas pero a mí me parece adecuado su agradecimiento y y habla de doce instrumentos de teclados siete claves tres fortepianos y dos clavicordios dice exactamente que antes fueron de piano y ahora son de de plumas y entre los claves estaba el instrumento que se construyó según diseño de de Farinelli María María de Sajonia tuvo una estancia en la corte muy muy breve solo solo un año por su temprano fallecimiento y pero bueno me gusta hablar de María 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 de Sajonia únicamente para decir que sí que si bien es cierto que se ha discutido mucho el escaso interés de Carlos III por la música tenemos también que 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 reconocerle el interés que puso porque su hijo sí que aprendiese música y la venida de los del conjunto de de Estradivarius fue posible gracias a Carlos III para la para la educación de su hijo Carlos IV María Luisa de Parma esposa de Carlos IV pues con ella vamos a a vivir un aplebellamiento según palabras de Ortega y Gasset de la música en la corte pero María Luisa de Parma supo aglutinar todos los gustos que hay en este momento es la época pues con Carlos IV es esta época de de lo popular de la guitarra de los tapices de Goya de estas escenas campestres del majismo entonces es una época bueno pues muy amable para en la que encontramos música de de muy diversa procedencia así en en el bolsillo secreto de María Luisa de Parma encontramos el dato de un pago en el que en una misma cuenta podemos ver es del 31 de diciembre 1788 se especifica la copia de varias tiranas varias boleras siete tonadillas la compostura de cuatro guitarras pero también la copia de tres óperas italianas este documento nos sirve un poco de muestra de cómo es un momento en el que todo tipo de música es bienvenida y elevada al rango de música cortesana y vamos con una guitarra que sí que es de la época la guitarra construida por José Frías sevillano en 1793 parece que sigue el esquema de cítara moderna más pequeña de seis órdenes de dos cuerdas cada una doce cuerdas en total y aquí nos bueno encontramos un instrumento de los que comentaba al principio instrumentos que no están que están concebidos como alarde artístico alarde técnico probablemente la música que salga de esta guitarra pues no sea la de mayor calidad sonora porque la caja de resonancia pues puede vibrar de mil maneras con esta cantidad de incrustaciones que tiene de nácar de piedras de maderas finas pero bueno como como unicum dentro del mundo de la organología pues es una pieza muy interesante y además como decía anteriormente muchas de de estos instrumentos son carta de presentación de su constructor esta en concreto tiene incrustada la siguiente dedicatoria a la Casa Real de España Joseph de Frías Mefécit 1795 otro de los instrumentos muy muy ligados al mundo femenino y que va a ser los precedentes de todos los pianos de los que nos ha hablado Nieves van a ser los pianofortes este en concreto me detendré un poquitín más en él por lo peculiar de sus características se cree que pudo estar construido por Juan del Mármol no está firmado sí que tiene algunos aspectos morfológicos o técnicos que lo vinculan con Juan del Mármol constructor de fortepianos pero además bueno pues de hablarnos de estos precedentes del piano tal y como lo concebimos en el siglo XIX incorpora mecanismo zumpe traído de Inglaterra artísticamente es un instrumento excepcional por toda la decoración en piqué que aparece en la guillotina y en el teclado vamos a ver más imágenes pero además esta decoración nos hace plantearnos distintas cuestiones respecto a este instrumento parece que la imagen que se reproduce en Madre Perla oro sobre Carey alude a una coronación y puede aludir a la coronación de Carlos III como rey de Nápoles que esta coronación se produce en 1734 pero claro técnicamente el pianoforte no 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 puede alcanzar unas fechas tan tempranas como en 1734 qué nos hace pensar esto esta pieza es más de finales del siglo XVIII en torno a la década de los 80 o los 90 pues lo que nos hace pensar es que quizá esta guillotina y este teclado sea el reaprovechamiento de un clave las modas cambian dentro de la música en la corte y tampoco iban a perder pues una decoración tan rica como la que exhibía este clave y probablemente fuese un clave que llega desde Nápoles con Carlos III cuando llega a reinar a España cambian los gustos y readapta lo que es el teclado a la nueva moda que eran los los fortepianos el siguiente instrumento que es este otro fortepiano de Juan del Mármol vemos también como morfológicamente el atril como con esta especie de cuernos una especie de firma de Juan del Mármol aunque como bien me comentaba Cristina Bordas el otro día también existían falsificaciones en esa época bueno vemos que este sí está firmado por Juan del Mármol no es un instrumento que se encuentre en las colecciones de patrimonio nacional a día de hoy salió a subasta en la sala Alcalá Subasta en 2017 pero desde luego estuvo vinculado a la familia real porque está está dedicado en la cartela se firma la obra para la serenísima señora doña María Luisa de Borbón infanta de España año de 1790 hace referencia a esta María Luisa hija de Carlos IV quien lo debió recibir a la de ocho años esto nos habla también de una costumbre en la época asociada a los instrumentos musicales femeninos o más vinculados al mundo de las mujeres que es que la esposa tuviese un pianoforte de mayor tamaño y otros más pequeños para las hijas mujeres en concreto la casa de subasta parece con todos los respetos que incurrió en un error a la hora de publicitar este lote porque lo publicitaba como como dedicado a María Luisa de Borbón hija de Carlos III lo cual sería improbable porque por fecha se tendría que haber hecho este regalo en 1790 cuando poco antes de morir la hija de Carlos III a la edad de 45 años no se le regala un instrumento más pequeñito a una mujer de 45 años que ya era más que adulta en la época pero bueno al margen de esta anécdota aunque hoy en día no se conserven las colecciones reales sí que estuvo vinculado y nos habla de esta práctica de tener instrumentos para la esposa y las hijas dentro de estas características también contamos con este otro pianoforte construido por Francisco Flórez constructor de pianofortes comisionado por Carlos IV probablemente para estudiar en Londres en el primer año de su reinado en 1789 se sabe que en 1790 ya está en España y probablemente este sea uno de los primeros pianos que construye Francisco Flórez a su vuelta después de todo lo que había aprendido en Londres sobre el mecanismo zumpe este es uno de los primeros pianos junto con el que mandó traer Godoy que tiene una extensión de teclado de seis octavas que también es novedoso aparte decorativamente es excepcional todos estos camafeos que imitan porcelana de Wedgwood están producidos en la Real Fábrica de Buen Retiro encontramos las iniciales de Carlos IV y de María Luisa de Parma y también la efigie de los monarcas Carlos IV y María Luisa de Parma no está firmado pero solo hay dos pianos de Francisco Flórez firmados el que vamos a ver a continuación que es un piano armario y otro que se encuentra en el Victorian Albert Museum de Londres y que es similar a este porque también está decorado con porcelana de Wedgwood o imitando Wedgwood perdón producido en la Real Fábrica de Buen Retiro como el ejemplar que tenemos aquí este es el que comentaba que está firmado por Francisco Flórez en 1807 y vuelve a ser un alarde de lutería porque no solo es un piano armario sino que además tiene restos en su interior de timbales y platillos ojalá podamos tener la capacidad de ir restaurando todos estos instrumentos porque este realmente sería muy interesante de restaurar tuve la oportunidad hace poco de encontrar la llave abrirlo y es una pieza interesantísima dentro de estas características otro de los pianos armario que tenemos es el piano armario de Francisco Fernández otro gran constructor me veis que todo el tiempo miro a Cristina Bordas porque es la que ha estudiado todo esto y yo solamente me limito a repetir sus palabras que es todo lo que ella ha averiguado sobre tanto Francisco Flórez como Francisco Fernández y según Cristina este piano pudo ser el que aparece en la documentación que se conserva en el Archivo General de Palacio como aquel de hechura perpendicular para la princesa de Asturias María Antonia princesa de Nápoles que es la primera esposa de Fernando VII volvemos a ver la vinculación de este tipo de instrumentos de tecla este tipo de pianos con el mundo femenino otro de los instrumentos que comentaba ya en la introducción asociado al mundo de las mujeres son las arpas en este caso tenemos una arpa de Holzman del último cuarto del siglo XVIII con mecanismo a crochet está toda pintada a mano se conserva en el escorial pasamos ya a Isabel de Braganza que reina entre 1816 y 1818 desde luego bueno este cuadro le habréis visto muchísimo últimamente por todo el aniversario del Museo Nacional del Prado desde luego a Isabel de Braganza se le debe mucho en el arte en este país y en la creatividad es su vinculación con la inauguración del museo del hoy Museo Nacional del Prado entonces museo de colecciones reales de pintura pinacoteca real es clara es clara su vinculación pero luego aparte tuvo una importante educación musical se dice que cantaba que tenía una voz de mezzo soprano estupenda y bueno pues es otra de las reinas bien estudiada por Judith Ortega y además bueno también se sabe que recibió lecciones de solfeo de canto y de piano de esta época conservamos otro piano construido por Francisco Fernández bueno perdón no está firmado por Francisco Fernández se cree creemos pensamos que pudiese estar construido por Francisco Fernández creo que muy próximamente avanzaré en este estudio en el estudio de esta pieza que es interesantísima y digo que avanzaremos en el estudio porque de hecho es que justo esta semana estuve hablando con José Luis Sancho que muchos conocéis de la casa un importante investigador de patrimonio nacional y me dijo Lorena dice las imágenes de la guillotina del piano que tenéis puesto ahora en la furriera de María Cristina dijo sí sí dime ese piano me dice eso es de 1840 y digo si me lo dices tú me lo creo digo desde luego son del siglo XIX aunque solo sea por la vestimenta que lleva esas escenas que aparecen encima del teclado pues una reproduce una gaita otra unas ruinas paleolíticas otra una escena es un programa iconográfico totalmente inconexo entonces creemos que pueda ser un añadido posterior un añadido decorativo y que quizá si hay una firma pues esté debajo de esas imágenes ojalá dentro de poco pues podamos decir si sí o si ¿no? ojalá pero bueno no obstante es una pieza excepcional Cristina Bordas comenta que pudo ser realizada para el infante Francisco de Paula que era el hijo de María Luisa de Parma esposa de Carlos IV este cuadro que también últimamente está está recibiendo mucho seguimiento es el retrato de la princesa María Amalia Federica Augusta de Sajonia y de Borbón y Parma que es la hermana mayor de la reina María Josefa Amalia que es la tercera esposa de Fernando VII y bueno volvemos a ver un ejemplo de la vinculación de de las mujeres con estos instrumentos de tecla en este caso parece que es un pianoforte también he discutido mucho sobre si este instrumento era un clave o un pianoforte pero parece que podemos hablar de manera segura de que se trate de un pianoforte sobre todo también por la época del cuadro que es de 1825 y bueno tenemos aquí a otra compositora que bien conocer a Nieves porque sí que se conservan varias óperas suyas y además en este cuadro es muy interesante la actitud que toma en la que parece que se autorreferencia como autora de la partitura María Cristina de Borbón dos Sicilias pues es la última de las esposas de Fernando VII y a la que le debemos mucho también en el panorama musical por ser bueno pues artífice y la principal impulsora de la fundación del conservatorio de música y por eso bueno pues la tenemos que tenemos que destacar su papel y dentro de su reinado de su época pues conservamos otro importantísimo piano no sé si es este el que me comentabas al principio me hablabas me hablabas de un piano muy interesante y yo me refería a este no sé si era este al que tú te referías bueno este piano también está firmado por Francisco Fernández pianista de la Casa de Sus Majestades en Madrid en 1827 aquí vemos el detalle de la firma que nos encantaría encontrar en el otro y además también lo firma en el interior en el mecanismo también vemos la firma de Fernández aquí otro detalle del mecanismo Isabel II como también ha comentado Nieves bueno pues tiene un papel decidido también en la música de la corte crea a toda prisa el teatro real aquí en el espacio que hoy ocupa el archivo general de palacio y de duración muy breve bueno pues por los elevados costes de su mantenimiento se inaugura el 19 de noviembre día de su monomástica en 1850 con la ópera La Favorita la imagen que ilustra las jornadas de hoy de su hermana Luisa Fernanda este cuadro es compañero de otro que conservamos de Isabel II en la que ella estudia geografía y su hermana Luisa Fernanda estudia música esta pieza es una pieza interesantísima y he querido destacarla también por hablarnos de mujeres de formación de educación femenina y de educación musical femenina no es un instrumento musical es un quirogimnasio este mecanismo muy original solo se conservan cuatro en el mundo uno está en París otro en Berlín otro en Bruselas y el que se conserva aquí en el Palacio Real de Madrid es un gimnasio para dedos para intérpretes de instrumentos musicales fundamentalmente para instrumentos de tecla creo que tiene hasta nueve ejercicios están numerados además y es una pieza interesantísima realizada por Casimiro Martín Casimir Martín porque él era francés también en un intento además era un personaje muy interesante del que convendría estudiar su personalidad de manera más profunda porque debía tener unos conocimientos de marketing impresionantes por supuesto se españoliza el nombre lo cual no es propio de él porque lo hacían casi todos pero regala este ejemplar a la reina Isabel II un poco pues también como carta de presentación y además es muy interesante porque en la Real Biblioteca de Palacio conservamos el método o sea el manual de instrucciones del Quirogimnasio de este gimnasio para dedos de Casimiro Martín he destacado algunas páginas en las que se ve bueno pues el tipo de ejercicios que puedes hacer pues para aumentar la apertura de los dedos etcétera para coger fuerza y pesos y es muy divertido y además es que este método el método que que conservamos se acompaña de una carta manuscrita que firma Pedro Albeniz recomendando bueno pues el uso de este tipo de artilugios porque son interesantísimos otros pianos de esta época ya bueno pues estamos en el siglo de los pianos conservamos este interesantísimo de piano de colar y colar de fabricación inglesa Londres en torno a de en torno a 1840 este otro que me parece precioso es de Pleiel fabricación francesa también del segundo tercio del siglo XIX y de esta época también regalo a Isabel II conservamos dos arpas de modelo neogriego con la columna frontal que están vemos como está dedicada a la familia a su majestad la reina y a la real familia por Herard Herard también conocido por la construcción de pianos pero conservamos también estas dos arpas y de esta época también conservamos dos guitarras que hablábamos de la guitarra también un instrumento vinculado al mundo de las mujeres bien estudiadas por Cristina también esta se debe a Dobranich está firmada es de 1853 y hablamos también de un momento de patente de patentar invenciones musicales esta en concreto tiene la patente de 1854 con el número de invención 1170 es una guitarra interesantísima porque bueno pues es una guitarra con teclado está pendiente de restauración ojalá que también es otra de las que tengo como en en capilla de las restauraciones que me gustaría que se acometiesen más pronto que tarde y esta otra guitarra que sí que tiene una vinculación decidida al mundo de las mujeres esta es otro invento de Sebastián Rabal o Rabá porque aparece escrito de ambas formas es de 1854 también y es muy interesante porque este personaje Sebastián Rabal aparece en varias ocasiones en la prensa de la época y dice en concreto esto que no no sé si se leerá desde ahí pero en el clamor público en Madrid dice ¿será guitarra? mucho trabajo nos cuesta creer la noticia que ayer ha llegado a nuestros oídos acerca de una guitarra compuesta de más de dos millones de piezas de varias maderas construida por un pastor de la provincia de Murcia sin más herramientas que una navajilla bueno no sabemos si fue real o no si es real o no esta noticia si tiene dos millones de piezas pues habría que contarlas y si lo hizo con una navajilla o no pero lo que sí que es cierto es que este personaje es muy interesante este pastor murciano porque se dedicó a regalar guitarras a mujeres de familias nobles esta se la regala Isabel II hay otra de 1854 que se la regala Eugenia de Montijo otra guitarra que se la regaló a Luisa Fernanda la infanta de Isabel II o sea que bueno pues él intentaba no sabemos si en sus tiempos en el pastoreo de ovejas le daba tiempo a hacer obras de estas características pero afortunadamente la regaló y conservamos este ejemplar María Cristina de Asburgo y Lorena segunda esposa de Alfonso XII pues también tenemos constancia documental de su gusto por la música de su formación musical y bueno y junto a ella ya para cerrar pues la infanta Isabel de Borbón que tanto hizo también por la música que recopiló una colección de instrumentos de carácter etnográfico y popular en sus viajes por España no olvidemos que es una infanta que recibe formación de futura reina y que luego donó al Conservatorio Superior de Música de Madrid una zanfoña interesantísima que sí que parece que realmente provenga de la colección de Isabel de Borbón conocida como La Chata y me gustaría cerrar con algunas imágenes que agradezco también a mi compañera Reyes Utrera conservadora de fotografía histórica aquí en Patrimonio Nacional que ha estudiado distintas imágenes del Palacio de La Chata en la calle Quintana y de esta sala de música maravillosa decorada con todos estos cuadros reproducidos a la albúmina de los mejores compositores de la época creo que hay un total de 23 o 24 26 retratos y además estaban ordenados según su gusto personal en orden de no sé si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda pero de me gusta más a me gusta menos y bueno con esto cierro bueno pues este papel que nuestras monarcas infantas y mujeres de la corte han jugado en la música cortesana muchísimas gracias a todos solo nos queda ya una breve despedida para cerrar este acto quiero agradecer nuevamente a todos por vuestra presencia por vuestro interés en estas jornadas confío que este interés se mantenga y que os animéis a asistir a los conciertos a las próximas conferencias que serán el 16 de septiembre también en torno a a distintos aspectos del papel de la mujer en la música de corte hemos podido comprobar que la que las colecciones reales de instrumentos son impresionantes y que además muchas de ellas se deben al papel de las reinas que como en otros como en otros ámbitos tenían medios y a diferencia de otros ámbitos tenían medios pero que también han sido poco valoradas desde este punto de vista en su papel de la promoción de las artes y de su liderazgo diríamos sobre todo en la música que como se ha mostrado a través de este recorrido en el caso del siglo XVIII y el siglo XIX fue absolutamente fundamental así que nada más muchísimas gracias y hasta pronto